Adivina, adivinador. Tengo pétalos, pero no soy flor. Hola, soy Bernardo Gradía, portero de IWFC. Y yo soy Adrián Chavarría, del payasito, jugador de IWFC. Y esto es... ¿Qué c*** dijo? Espera, espera. Espera, espera. Yo... yo escucho. Yo adivino. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¡Mariachi! ¡Payasito! ¡Mariachi! ¡Payasito! ¡Mariachi! ¡Martín! Otra fue otra, la vamos a cambiar. ¡Torta ahogada! ¡Ah, eso sí! ¡Torta ahogada! ¡Tequila! ¡Tequila! ¡Te quiero! ¡Tequil. Tequil. Ah, tequil. ¡Tequila! Carne en su jugo. Carne en su jugo. Cartera, carne en su jugo. Carretera azul Carne en su jugo Carretera azul Carne en su jugo Otra Xochimilco 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 Zapopan Xochimilco Zapopan Xochimilco Mariachi Trae Mariachi Mariachi Empericuetarse ¿Qué? Empericuetarse Empareado Empericuetarse Empareado ¿Qué es esa madre? Empericuetarse Espiritual Espiritual Chibolas Chibolas ¿Cómo? Chibolas Chibolas Rojiazules 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 Es que no te logran leer ¿Qué? Rojiazules Chibolas Chancho con yuca Chancho con yuca Chanchito con yuca Ese perro Empericuetarse Chibolas 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 Chibolas